Bueno, golpea la mesa, pero en mi opinión, contra personas equivocadas, porque primero debería hacer una autocrítica a su propio sector, incluso a su propio rol, sí. Tú recordabas, Gonzalo, que fue el propio presidente de la República el que recurrió al Tribunal Constitucional para modificar la ley de migraciones. Me acuerdo que en tiempos de campaña, Matías del Río le pregunta esto al entonces candidato Boric y quedó descolocado, porque ni siquiera sabía que había firmado, parece, el requerimiento contra el Tribunal Constitucional. Entonces, pero cuando vemos los argumentos, yo creo que lo hemos comentado acá y creo que le hace sentido a la ciudadanía cuando, no solamente hay que ver lo que está diciendo ahora esa persona o ese grupo en particular, pienso en el oficialismo, pienso en el propio presidente Boric, Boric, sino que también hay que analizar la consistencia que han tenido respecto a lo que han hecho antes. Y un muy buen punto de Rodrigo es que esto no se trata de meras declaraciones, sino que también de acciones concretas en torno a esta medida. Y si tenemos que evaluar al presidente Boric en cuanto a su calidad de diputado, uno podría analizar, bueno, cómo fueron sus votaciones en el Congreso cuando se habló de esta materia. Pero es tan deshonesta muchas veces la aproximación que tiene el oficialismo frente a este tema, que dice, miren, es que el gran problema fue que el presidente Piñera fue a Cúcuta e hizo un llamado, una invitación a todos los venezolanos como si verdaderamente un migrante fuera a recorrer miles de kilómetros por un llamado que hace un presidente. ¿Qué explica entonces, qué explica según el gobierno que en Perú tengan el mismo problema que nosotros y no hubo un presidente que hiciera un llamado y que fuera a Cúcuta? ¿Cuál es la explicación que tiene el oficialismo, un poco para limpiarse de su responsabilidad, verdad, de que en Perú pase exactamente lo mismo y que enfrenten incluso el problema en peor escala que la nuestra? Porque son más personas. ¿Cómo lo justifican? Obviamente no tienen cómo justificarlo. No tienen cómo justificarlo porque, primero, no se pronuncia respecto a quién está produciendo el tema, el gran problema migratorio y que tiene aliados dentro del oficialismo, sin ir más lejos. Y lo segundo es que se opusieron a todas las medidas que buscaban frenar, a tal punto que acusaron de que vulneraban el debido proceso y ocurrían violaciones a los derechos humanos por intentar expulsar a las personas que entraran ilegalmente a nuestro país. Entonces, habiendo tenido ese discurso, habiendo votado como votaron, hoy día, que no venga a golpear la mesa cuando, obviamente, eso no tiene consistencia con cómo actúa en el último tiempo.